Francisco de Quevedo, letrilla satídica, poderoso caballero es don dinero, madre, ¿yo? Al oro me humilló, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es don dinero, nace en las indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero es don dinero, es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, pues que da y quita el decoro, y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendientes, porque en las venas de oriente todas las sangres son reales. Y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero, poderoso caballero es don dinero. Más a quien no maravilla, ver en su gloria sin tasa, que es lo menos de su casa, doña blanca de Castilla. Pero pues da al bajo silla, y al cobarde hace guerrero, poderoso caballero es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos. Y pues él rompe recatos, y ablanda al juez más severo, poderoso caballero es don dinero. Y es tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que con haberle hecho cuartos no pierde su autoridad. Pero pues da calidad al noble y al por diosero, poderoso caballero es don dinero. Nunca vi damas ingratas a su gusto y afición, que las caras de un doblón hacen sus caras baratas. Y pues las hace bravatas desde una bolsa de cuero, poderoso caballero es don dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz, sus escudos en la paz que rodelas en la guerra. Y pues al pobre lo entierra y hace propio al forastero, poderoso caballero es don dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!